Al ser de enduro y querer hacer motocross A ver, ¿tú puedes hacer motocross Con una moto de enduro? Sí ¿Puedes hacer enduro con una moto de motocross? También, ¿es lo suyo o lo ideal? Hombre, no es lo ideal, ¿por qué? A ver Coquín, Coquín Jardala Porfa, ¿me puede aconsejar? ¿Me recomiendas? Me han dicho que me dan una gaga de C2,5 del 2005 Me la recomiendan Pero vamos a ver, que te la dan Que te la regalan Me la recomiendan Vengo de una CRF 4,5 Hombre, aburro regalado Aburro regalado, no se le mire al diente Digo una cosa, esas motos De enduro, entiendo Cambian por una de carretera Ah, vale, vale, vale Bueno, ya no sé si te interesará el cambio o no Pero vamos, esas gagas De esos años, 2005 Yo, un amigo mío Vecino a día de hoy Tuvo la 2008 Eran durísimas, eh, tío Lo que pasa ¿Qué pasa? Esto No lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Pero Entiendo Entiendo que cada vez Va a haber más problemas Con los recambios Piensa que Esa gas gas No tiene nada que ver Con las que hay ahora ¿Vale? Entonces Mientras sea recambio genérico Rodamientos y tal Pues yo creo O sea Supongo que no tendrás ningún problema Ahora, no sé Imagínate que se te va El piñón de la segunda Por ejemplo Pues a lo mejor ya puedes Tener algún problemilla Con el tema recambio Piensa eso Que Que al final va a pasar Pues como con las Usbarnas Originales Digamos Usbarnas originales Como sea un recambio Ya muy específico Es complicado ¿Lo puedes encontrar? Claro que lo puedes encontrar Pero Para tener una moto Digamos como de diario O sea, de diario Me explico Tu moto principal Yo por ejemplo Yo tengo la mía A lo mejor de entrenar Pero Yo que sé Pero tengo dos o tres Como que dice, ¿no? Entonces Pero si tú dices No, no va a ser la moto Que yo coja siempre Para tal Pues A lo mejor La rapidez De encontrar un recambio A lo mejor eso te penaliza Temo que se me quede corta Viniendo de una cuatro y medio No, un dos y medio O dos tiempos Es que no tiene nada que ver Con cuatro y medio O cuatro tiempos Depende de lo que hagas también Si tú me dices No, yo es que Lo que hago son carriles Y voy enroscado Pues entonces A lo mejor, ¿no? Pero si tú lo que haces Es un enduro ratonero Enduro Hard enduro Como se llama hoy en día O tal Un dos y medio O dos tiempos Créeme que Te va a venir incluso mejor Por peso Por historia Inercia Y toda la historia Pero ya te digo Depende de lo que hagas con ella ¿Sabes? Quiero el circuito de aficionado ¿Pero el circuito de qué? ¿De motocross? ¿Estamos hablando? ¿Circuito de motocross Dos y medio O dos tiempos? Por favor Serías el primero De todo el mundo El que se le queda corta El primero Que te guste más Un cuatro y medio Que te guste menos Mira, yo ahora estoy entrenando Con la cago a cuatro y medio Porque le estoy cogiendo el punto Y no quiero No quiero Coger otra vez La onda así De seguido Hasta que le pille bien El punto de la cuatro y medio Cuando le pille el punto De la cuatro y medio Ya las voy intercalando Por lo menos decir Bueno, pues Cuando vuelvan a cambiar la hora Que pueda entrenar dos veces a la semana Por el horario Por lo menos decir Un día voy a entrenar Con la dos y medio Dos tiempos Y otro con la cuatro y medio Porque entiendo Que se complementan muy bien El paso por curva Que te da una No te lo da la otra Tal Entiendo que se complementan bien Pero tío Es verdad que el cuatro y medio Anda mucho Yo lo estoy notando Que anda mucho Sobre todo Es la tracción Aprovecha esa potencia Con el dos y medio Dos tiempos Lo he dicho siempre Yo salgo de un peralte Así que este sueltecillo Y tengo que mirar mucho El gas Para no cruzar la moto Y perder tiempo al final Y con el cuatro y medio Puedes enroscarle más Tracciona más Y no pierdes esa potencia Pero de ahí A que se te va a quedar corto Un dos y medio Al sed en duro Hombre Si A ver Puedes hacer Es que esto por si alguien después lo ve ¿Vale? Que es que el chat no se ve Hoy está fallando Yo lo estoy leyendo Pero no se ve aquí Al ser de en duro Y querés hacer motocross A ver ¿Tú puedes hacer motocross Con una moto de en duro? Sí ¿Puedes hacer en duro Con una moto de motocross? También ¿Es lo suyo o lo ideal? Hombre No es lo ideal ¿Por qué? Una moto de en duro Tú le puedes poner las suspensiones Para hacer motocross Perfectamente Pero bueno A lo mejor la relación El cambio Tiene una primera más larga ¿Sabes lo que te digo? Es diferente Como poder Puedes Y a la inversa Igual Igual que Que me dice Hostia Pero yo es que hago en duro Muy ratonero Con la de cross Pues la relación es más corta Se abusa al final mucho del embrague Tal Como poder Poder Evidentemente Con un mobilete Puedes hacer si quieres también Ahora ya de la manera que lo hagas Diferente Pero Si tú lo que Si tú me dices No, no Yo lo que hago es en duro Y me meto de vez en cuando En el circuito Pues vale Pero si tu principal Objetivo Es hacer motocross Búscate una vez De motocross Tío ¿Sabes lo que te digo? La que más coraje te dé La que más te guste La que más hace Entre en tu presupuesto O lo que sea Pero ¿Sabes? Yo Yo por ejemplo Yo en duro no hago Pero si Mañana me diera Por ir a hacer Un día de en duro Por decir un número 5% de en duro 95% de motocross Pues no voy a hacer No voy a coger una moto de en duro ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno en este caso Sería la inversa Vale Yo no haría en duro Con una moto de motocross Que no se me eche la gente encima Pero Al revés Si yo hago 95% motocross Y 5% de en duro No me voy a comprar Una moto de en duro ¿Por qué? Porque lo que más hago es motocross Me arrepiento De vender mi CRF Que ya la has vendido Pues nada Ha buscado otra tío Ha buscado otra Otra cafetera Ha buscado otra cafetera No queda otra No queda otra Estoy mirando aquí En Twitch Y aquí Aquí Esto no se les ve Esto no se les ve Que Ha buscado otra Que entre En tu presupuesto Y en tus cosas Tío No queda otra No queda otra Pero ya te digo Yo si Lo que tú me estás diciendo Que lo que quieres hacer motocross Búscate una moto de motocross Ya te digo Pero Hablando de la moto en sí Es una moto de enduro Endurera Era muy buena moto Y dura Como leño Con sus pequeñas cositas Como todas Pero Pero nada Nada preocupante Tío En general Vamos Creo yo Creo yo Pero bueno Es lo que hay Por aquí Que habéis dicho Mira Kiko te había dicho Quemas muchas bujías Yo ya te digo Yo Además probé Probé la de mi amigo Que era 2008 Que la compró No la compró nueva de paquete Pero la compró Como en pocas horas En pocas horas Estaba prácticamente nueva En la época Era 2008 o 2009 Ya no me acuerdo Creo que era 2008 No me acuerdo Ya te digo Y Yo la recuerdo Pues Por una moto de enduro Y él era Crossero de toda la vida Pero le dio por ahí Por el enduro Y vendí una cagua Que tenía Y se compró la gaga Y Yo la probé Y en comparación Yo en esa época Tiene una CR 2,5 No la que tengo ahora Otra Y si es verdad Que tenía Pues Más Más dócil Tal Era diferente Era diferente Pero Yo Vamos Yo la tenía Por buena máquina Y él estaba muy contento Con ella Él estaba muy contento Así Dile Dile Cómprate Una Honda CR 2,5 De 2 Tiempo Díselo No No quieres No Pues eso tío Pues eso Espero que te haya servido el consejo Aunque no se vea el chat Venga te voy a bajar Masi Pues chavales Nos vamos ahí yendo ¿No? ¿Os parece? A ver si para mañana se viera el chat Lo probaré antes Pero Al final no depende de mí Al final no depende de mí Pues lo dicho Nos vemos mañana ¿Vale? Gracias por las suscripciones Siento lo del chat Que no se ha visto Pero No puedo hacer otra cosa Tío No puedo hacer otra cosa Lo que sí quería hacer Una cosa Y yo no me des la silla Me está rayando la silla Dejarme un momento Voy a hacer Una prueba Que no lo he hecho nunca Que me sale aquí Como que Haz esto para Pero claro No hay nadie Para hacer Unos setillos A ver Es que no hay nadie Así Si yo pongo motocross Para hacer una raid De esta De motocross Y menos Mira hay uno Que está jugando Tiene Tiene Un viewer Tío Mira hay una persona Hay una persona Mañana más Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Bueno mañana sí Podré hacer mejor Si está el chat Hay Hay una persona No lo conozco Que está jugando Un videojuego De motocross Vale Pero Os explico Twitch Te pone Tienes que ir cumpliendo Cosas Llega tantas personas Tantas horas Y tengo cumplidas Prácticamente todas Menos las que son exageradas De a lo mejor Ten Mil personas A la vez No No O sea Mil personas A lo mejor En el chat Podría decir Imposible Pero sí Hay una que Es muy fácil Y no la he hecho nunca Tienes que iniciar No sé cuántas raids Y una raid Cuando termina Es mandaros allí Os vais después Si queréis Pero dejadme que lo haga ¿Vale? Voy Voy a buscarlo Aquí en Twitch Al Al chaval Para ver Para ver Cómo es lo de la raid Cómo se llama Tiene solamente un viewer ¿Vale? Ahora bueno Ya muchos de ustedes Ya os habéis ido ¿No? Pero Más sí Espérate Vale Voy a haceros la raid ¿Vale tío? Saludad por lo menos Y ya después vais Si queréis Venga Lo dicho ¿Vale chavales? Venga Le voy a hacer la raid A ver A ver A ver ¿Se le ve o no? Ahora voy a poner la voz No sé tío Yo le mando a la raid A ver Es que él no se ve Yo creía que se iba a ver Bueno Él tiene solo un Yo he hecho la raid ¿Verdad o no? Ah no Iniciar raid ahora Vale Ahora creo que sí A ver Se está realizando una raid Se está realizando una raid con un total Para poder usar el chat Para poder usar el chat Tienes que ser seguidor de boda Bueno Pues venga Lo voy a seguir Me pone hello 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 Ha contestado Hello Tienes que la raid ¿Verdad? Mira Hay que Hay que Hay que ser así Hay que ser así Pues lo he dicho Ahora creo que sí ¿No? Ahora creo que ya nos podríamos ir Voy a poner Recats for Spain From Spain Venga Ahí estamos Pues ahora creo que sí Ay sí Lo podía ver Vale Pues chavales Ahora sí que sí Nos vamos Ok I'm from Sweden El suizan creo que es ¿No? Ha dicho Bueno Pues chavales Nos vamos Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.